Hola, hola, ahora venimos, miren, venimos con este video porque hay una suscriptora que se llama Sara que nos insiste con los comentarios que nos ponen ahí en los estrenos de que le ayudemos a Niña Morena, la que vende agua entonces yo ahorita le voy a hacer, yo me acerque a Niña Morena porque yo a la suscriptora le dije que Niña More a mí se me ha acercado para pedirme ayuda así que yo ahorita me voy a acercar a Niña More y le vamos a preguntar por lo que nos dice la suscriptora solo que quizás nos vamos a mover nos movimos del lugar porque por los combos no se va a oír mucho la voz de ella miren, ella es Niña Morena, de la que Niña Sara nos está hablando no sé si usted conoce a alguien que se llame Sara no, bueno, no sé quién será la verdad, pero miren ella nos está insistir, 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 que le ayudemos, que le ayudemos miren, nosotros no somos quienes le vamos a decir, miren, tome esto, verdad porque, o sea, no nos alcanza, si nos alcanzara para darle a todas las personas de aquí fuera un gran gusto para nosotros pero, este, yo me voy a acercar, bueno, me acerque a usted para hacerle este video y pues que nos explique cuál es la situación porque no sé, no sé cuáles son sus necesidades a las que, este, la suscriptora Sara se refiere no sé ahí, si nos puede explicar un poquito usted, Niña Morena pues mire, la verdad de las cosas, yo ando vendiendo porque usted sabe que tengo que ocupar el medicamento a mi hija la carvamacefina porque usted me regaló unas cajitas y me sirvieron de mucho y no tiene que aportar el medicamento a mi hija tengo que andar vendiendo para poderla comprar y porque tengo mi cerco puro, puro plástico y de dónde, no me alcanza ni para poner una lámina para acercar yo a mi hija miren, Niña Morena, usted, ¿a dónde vive? ahí en el boulevard, en la champa en el boulevard, en donde se conocen como las champas del boulevard, ¿verdad? sí su casa es de pura lámina sí yo un día dije que iba a ir a donde ella pero no hemos podido ir, la verdad, con el oso porque a mí sola se me dificulta ir este, ¿usted con quién vive? con la nieta, la Katia y mi otro hijo de 16 años vaya, ella vive con sus dos hijas y su nieta, ¿verdad? así, vaya, ¿solo usted trabaja? sí sí, porque la cifota es la que le dan convulsiones ha metido papeles, pero como me le dan convulsiones no me le dan, no puede trabajar ¿y su hijo? pero sí, me ayuda el niño menor, el que me ayuda a preparar en la mañana para yo poder ir a vender ¿cuántos años tiene su hijo? ya cumplió 18, pero ya ha metido papeles y no le sale porque quieren de 9º, el solo hizo 4º ah, ¿no tiene estudio? no ¿y el que se queda haciendo? yo sí, el otro se queda cuidándola a la Ana porque cuando me dan las convulsiones, él me las cuida ajá él me va a dejar la niña de escuela y a traerla en la tarde vale, entonces en este caso estamos hablando que mi amor es el soporte de ellos tres de ellos tres, porque a la mamá de la de Katie Katie, ¿epa? Katia Katia, yo me equivoco con ella la mamá de Katia le dan convulsiones entonces a ella le han dado convulsiones aquí cuando viene que de repente le dan porque eso ya saben que eso no avisa, ¿verdad? así que a ella le dan de repente convulsiones ella cuida a la niña parece que estuvo un tiempo enfermita y las niñas hasta me mandaban mensajes yo en realidad, yo no sé aquel día la andaba buscando en mi WhatsApp y no la encontré no sé si tendrá el mismo número o ya, ¿no? pero si no, ahí me lo vuelve a dar porque un día me escribieron que estaba triste Katie me escribió a un video y me dijo que estaba triste porque se le había muerto la tía cuando me dijo la tía, pensé que era la mamá de Katia ajá, yo pensé y yo les escribí y les dije decir a tu mamá que me llame pero no me llamaron y yo no tengo el número, por eso entonces, pero no fue ella, porque ahí está ella ahí está ella, entonces, ella es niña More ella se dedica a vender agua aquí pero a veces está bien complicado porque lo sacan corriendo ustedes ya saben la situación que saquen en el parque que a los vendedores lo sacan corriendo porque si no les quitan la venta, se la llevan y ya no se la dan lo que les dicen es que la tienen que ir a traer ¿a dónde? cuando les quitan la venta ajá, por eso lo hacen, vayan a traerla ya no sé dónde les dicen pero tienen que pagar para sacarla no han dejado vender, no han sacado ajá pero ni una voz le he vendido ahorita no los están dejando vender porque yo ayer le pregunté a Niamartita me dijo Niamartita lo mismo, que los están sacando miren, ahorita que yo vine al parque hay muchos policías, muchos soldados y muchos del CAMP hasta donde yo sé, se han llevado a Niamartita los motivos los desconocemos se los llevaron la policía la policía se la llevó pero desconocemos los motivos pero si algo sabemos pues les vamos a hacer llegar qué es lo que pasó con Niamartita porque yo allí la vi a Niamartita tranquila llegó a saludar pero ya de ahí ya no la vi así que vamos a ver qué pasó con ella pero yo aquí les dejo ese video de lo que es Niamore ella es Niamore de quien habla niña Sara yo pensé que era familiar suyo, vecina suyo o algo así porque ella nos está insistir y insistir con que le ayudemos entonces sus necesidades ¿cuáles son? las necesidades y a veces ganamos para nuestros alimentos a veces no tenemos nada ni para comprar una cosa de tortillas a veces está malo aquí porque mira hoy no he vendido nada porque no me han dejado vender venía a acabar con el dólar de la bolsa de agua para venirla a vender yo entiendo esa parte porque a mí cuando yo hacía tortillas a mí me costaba vender mis tortillas y uno se decepciona se decepciona porque a veces hasta le quedan las bueno a mí me quedaban tortillas y yo decí ¿qué voy a hacer con esas tortillas? tantas tortillas que me quedaban que al final porque yo venía cuando venía al combo a cantar me las traía y aquí las regalaba en el parque y sí da decepción da decepción porque uno se rebusca pero a veces cuesta cuesta así que bueno yo les dejo aquí con este video de Niamore para que la conozcan y para que Niamara vea que aquí se le hizo ya el video a ella y que ella nos explicó cuáles son sus necesidades así que niña Sara si usted quiere aportar también para lo que son las necesidades de Niamorena pues ahí le vamos a dejar el contacto para que se comunique con nosotros y con Niamore así que muchas gracias Niamore y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video para mí para ustedes y que den mucho like a la quinta caprichosa y siempre ahí está muchas gracias Niamore gracias adiós gracias gracias gracias